Noche de paz Noche de amor Yo soy Regi y Regi y Chon Soy Regi y Chon Patrañitas, listo, ya no estoy en pijama como en la mañana Ya me cambié En la tarde le ayudé a mi mamá a hacer ensaladas, pastas, sopas y muchas cosas ricas La comida al parecer ya está lista Solo falta que nos arreglemos para la cena Y me falta hacer mi cartita para Santa Me ayudan a hacerla, Patrañitas Para hacer mi carta necesito una plumita y una hoja de papel Jú, jú, jú Jú, jú, jú Jú, jú, jú Y más, jú Les deseo una feliz Navidad, Patrañitas Mi carta está muy chistosa porque le puedes decir a Santa ¿Cómo te has portado? Miren Santa, este año me he portado súper bien Casi todo el tiempo Bueno, a veces Mejor yo compro mis regalos Creo que voy a rellenar esta ¡Listo! Ya marqué cómo me porté ¡Miren mi plumita! ¡Hola patronitas! ¡Feliz Navidad! ¿Se portaron bien? Llegó el momento de escribir mi carta ¡Listo patronitas! Ya hice mi carta ¡Miren! ¡Ya quiero que llegue Santa! ¿Ustedes ya hicieron su carta? Bueno patronitas, me voy a arreglar Para nuestra cena navideña ¡Ahorita vengo! Patronitas, miren mi amor ¡Feliz Navidad! ¿No les recuerda el saco de Pau, Pips? Antipasica ¡Creída! No lo sufras que no es tu vida Eres flaca y presumida Tú le das duro a la vida Tengo mucha hambre Voy a ver si ya está la cena Queremos comer, 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 queremos comer ¡Dígala! ¡Hola patronitas! ¡Nombre! Quiso decir hola patronitas ¡Muero de hambre! ¡Como patatas! ¡Hola patronitas! ¡Traje bocado! Ahora Gordy les va a enseñar su outfit ¡Guau! ¡Vuelta! ¡Vuelta! A ver tus zapatos, gordi Al fin, después de una deliciosa cena Ah, por cierto, comí mucho ¡Al fin abrí los regalos! ¡Sí! ¡Dáselo a Regina! ¡Dáselo a Regi! No, no No, 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 no No, ese es de Regi ¡Dáselo a Regi! No, pero gracias Vamos a verlo ¡Miren! ¡Qué hermoso! Gordi, no me lo robes ¡No, no, no, no! ¡Hachimals! Estos regalos me los dio Gordi ¡Muchas gracias, Gordi! Ahora le daré el regalo a Gordi ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Te ayudo? ¡No! ¡1 agujo! ¡1 agujo! que Gordy lo tapa Este regalo me lo dio mi papá ¡Vamos a abrirlo! ¡No! ¡Mis pantuflitas! ¡Miren! ¡Qué hermoso! ¡Miren! ¡Son de unicornio! ¡Miren! ¡Es un osito disfrazado de elefante! ¡Me las pondré mañana cuando llegue Santa! Bueno, vamos a darle a Gordy su regalo ¡Me la tomé! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Naná! ¡Capá! ¿Qué? ¡Guá! 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 Y así es como el árbol se empieza a poner pelón ¡Vamos a abrir mi siguiente regalo! ¡Ah! ¡Capá! ¡Está hermosa! ¡Miren patreñitas! ¡Es una pineapple! Está bien bonita y tiene flores en el cabello, un diamantito, está hermosa. Patreñitas, ya no son horas para que una niña de mi edad esté despierta. Así que me voy a poner mi pijama, ahorita nos vemos. Listo, pijama lista, peluche listo. Ah, no, pero antes vamos a poner las galletas de Santa. ¡Qué rico! Listo, no me falta nada. Ahora sí, a dormir. Ya llegó Santa, Gordy. Sí, párate. Vamos a ver los regalos. Hola, buenos días. Miren mi pijamita. ¡Mamá! ¡Oh, por Dios! ¡Mamá! ¡Tata, tata! ¡Mamá! 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 ¡Tata, tata! ¡Mamá! 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 ¡Miren lo que me trajo Santa! Me trajo a Borreguiña, que es hermosa y está entierna. Es un ñañito. Me trajo una cobija de cola de sirena, porque está haciendo mucho frío. Y me trajo mi monopatín que tanto quería. Un reloj, miren, un reloj, miren, y me trajo un juego de mesa, de Game of Life. Está hermosa y a mi hermanita le trajeron una resbaladilla y una cobija de forma de cola de sirena. ¡Ah! ¡Mu no! ¡ variable no! ¡Mu no! ¡Muj! ¡Mu no! ¡Mu no! ¡Mu no! ¡Mu no! ¡Mu no! Padrañitas, espero que Santa les haya traído lo que ustedes pidieron, cuéntenme aquí abajito en los comentarios que les trajo. Gracias por pasar la Navidad conmigo, me encantó que estuvieran aquí a mi lado. Bueno Padrañitas, hasta aquí el video, si les gustó denle like, suscríbanse y comenten. Bye, besitos. Los dejo porque yo me voy a jugar.